¡Sí! ¡Hoy jugaremos nuevamente a nuestro juego en Roblox! ¡No! 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 ¡Cerrado por lag! ¡No! ¡Ay, pero mira! Francisco parece que creó otro. Dice, busque el nuevo remake. ¡Ah! ¡No me hagas susto, Francisco! ¡Ay, parece que es este! ¡Vamos, métele, Mecha! También hoy, les cuento una cosa. ¿Por qué vieron que nosotros hicimos un concurso de fanarts? ¡Ay, sí! ¡Nos enviaron cientos de dibujos! Como no sabíamos cómo elegir para que sea justo, vamos a poner en este video al final. ¿Qué danza hasta el final? Vamos a poner todos esos dibujos, esos cientos de dibujos, en cámara rápida para que ustedes puedan votar. Y en un siguiente video vamos a ver quiénes son los ganadores. ¡Eh! ¡Está Wigardo, está Player! ¡Ahí está Tails! ¡Ah, Marta! ¡Oh, no! ¡Mira allá arriba estoy yo! ¡Está vos cuadrado! ¡Lo hizo más largo! ¡Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy con esta toda nueva actualización! ¡Haber hecho iré como Tails! ¡No! ¡Increíble esto! ¡Mirá! ¡Eh, Gil! ¡Vamos! ¡Tratad y llegaste al final! ¡Oh! ¡Qué grande, Francisco! ¡Ah! Tenía que arrancar mal. ¡Vamos como Wigardo, entonces! ¡Oh! ¡Para! ¿Qué te parece mi tío? ¡Depos de año nuevo! ¡Fue imposible con este! Ahora sí parece mi tío Vamos así como nosotros mismos, ¿no, mamá? Ay, sí, mira Uno, dos, tres y cuatro No sabe cuánta cuadra Ay, por eso yo no aprendo matemática Qué peligroso contar Ahí está, vamos con chance Chance Uy, a ver si lo arreglo Ay, ya estamos aquí Por cada parada le mostramos unos cuantos fanarts Recuerden ver todas las paradas Para ver todos los fanarts Y así votar Aquí van los primeros Pueden votar dejando comentarios El número que quieran Pero esperen que vienen más fanarts ¿Qué hay ahí abajo? Vamos a ver ¿Por qué eres tan curioso? La curiosidad mata al gato Pero ahora lo mató el gilete Me estoy volviendo, perdón ¿Por qué hiciste? Callate Ahí está Pony Llegamos allí arriba y vemos más fanarts Mira, lo arregló Te puso la cara de gil que corresponde Qué grande, Francisco Quiero ver más fanarts Allí voy, fanarts Espérame Ahora que llegamos acá donde estoy yo El más mejor con los billetines Veamos los siguientes, fanarts ¡Eh, mortales los dibujitos! Vamos como Yoshi Esta morta es la animación Bien robadita, Francisco Como se debe Ay, qué bonito A ver si lo arreglo Y se puede empujar Lo arreglo, pero Sácame la cerca Yo lo que haría es tirar el vacío Vamos como Mario Alta mutación Por fin apareció algo más deforme que el cuadrado en este canal ¡Ey! Vamos del otro lado Que están los fanarts Cosete vos Cosete No me gustan los corazones Ay, aquí hay más fanarts Mientras el gilete te ha enojado Vamos con los otros fanarts ¡Eh, je, je! Morta Dooley y los... ¡Eh! ¡Cupas tuya, cuadrado! Mientras votan sus fanarts favoritos Vamos a la siguiente fase Mira, está medio corrido el disfraz ese, Amonga Vamos como una mungooli Y no un impostor zuli ¿Por qué dices todo con zuli? ¡No lo sé, uli! ¡Calla, tuli! Ahí arriba hay más fanarts ¡Uy! Quiero ver esos dibujitos A ver, cuando lleguemos ahí A la nubecita esa Veamos más fanart Ahí vamos de... ¡Ah! No hagamos chiquita, ¿no? Para hacerla más fácil Ahí está ¡Eh! Me hicieron re... Me hicieron enojado ¡Sí, yo no me enojo! ¿Cómo sos, Francisco, eh? La otra vez dijimos que esto lo íbamos a hacer en un vivo Y lo íbamos a hacer en un vivo Porque seguramente Francisco lo va a ir actualizando Ah, lo hacía labura Igual sí Vamos, que quiero ver más fanarts A ver, de arriba ¡Ahí está! ¿Y cómo lo paso esto? No me digas, Francisco, que está buggeado Me arruina el video ¡No, Francisco! ¡Ahí está! Hay alguien que salta con el deforme este Por fin serví para algo, cuadrado ¡Ay, la escalerita! No, pero primero vamos a ver los dibujitos Acá están los siguientes fanarts para votar ¡Ay, no puedo creer la habilidad de nuestros seguidores! ¡Ay, yo no puedo creer la habilidad de Francisco! ¡De hacerme la vida tan difícil! Te odio y te quiero al mismo tiempo ¡Ay, como a mí! No, a vos solo te odies ¡No, no me digas que tengo que volver a hacer todo! ¡Pago vuelta! ¡Escalerita! ¡Escalerita! ¡No la... ¡Entonces fui yo! ¡Perdón! ¿Por qué salga? ¡Cállate! A ver, a la una, a la dos y a la tres ¡Ahí está! ¿Y esto se trepa o qué onda? ¡Sí, se trepa! ¡Ahí está! ¿Y saltamos aquí? ¡Ay, por fin! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, sí! ¡Por fin! ¡Llegamos hasta aquí! No voy a agarrar el patito Porque ya sabemos que no sirvió recién Capacu es una trampa Si Francisco es... ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No! A ver, hay que esquivar lo verde Lo verde siempre es feo Yo arriba ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ahí abajo saltaré! ¡Ay! ¡Eh! ¿Y esta bola fachera? ¡Ah! ¡Hay que esquivar el fuego! ¡Ah! ¡Ey! ¡Tuki! ¡Ah! ¡Como escapa! ¡No toqui! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Llegamos hasta acá! ¡Se puede empujar! Siempre le ponen de cerca ¡Uh! ¡Leverinto! A ver, de arriba siempre haciendo la trampoli Esta es más fácil Ahí está si... ¡Ahí! ¿Qué me hizo a mí acá? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver... ¡Oh! ¡Está lleno de facheritos! Y se puede trepar ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡No revimos el alberinto! Y acá Dice que usa el patito ¡Esto es una trampa psicológica! Le voy a hacer caso ¡Ah! ¡Eh! ¡No te lo puedo creer! ¡Francisco! ¡Ya va a ver! ¿Saben que pueden hacer sus juegos de cuadradito y circulito Y nosotros los jugaremos en algunos videos? ¡Subiremos allí arriba y veremos más fanarts! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Viene ahí! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi vemos los dibujitos! ¡Ah! ¡Viene ahí cuadrado! ¡Ahí está! ¡Desde acá puedo ver estas obras de arte! ¡Voten los fanarts! ¡Ya! ¡Eh! ¡Mirá! ¡Vamos con el Minecraft! ¡Eh! ¡Tú qué! ¡Tú qué! ¡Ah! ¡Mirá! Encima vos ya tenés la forma de Minecraft ahí con la cabeza cuadrada ¡Ay! ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es trampa! ¿Qué cosa? ¡No sé, pero es trampa! ¡Eh! ¡Te vuelve y te parás atrás cuadrado! ¡Qué haces que sos! ¡Ay! ¡Regreso! ¡Ahí está! Ahora, ¿cómo es esto? ¿Te ponen trampita invisible o simplemente hay que... hay que... Ah, ya entiendo, hay que ir sigilosamente, como cuando robó un banco, ¿entendés? Ay, nunca robé un banco. Se nota. Ay, siguen Oreos, qué rico. Ah, sí, casi las Oreos. Lo que más me gusta de las Oreos es la forma que tienen. Ay, aquí estamos, por fin. Allí arriba, adonde estás tú todo en ojon, veremos más dibujitos. ¡Eh, las Oreos! No, 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 no se pueden comer. ¿Cómo hago? ¡No, no! ¡No! A ver si nos devuelve allá. ¡Uh, menos mal! Lo iba a buscar en la casa, Fráncico. ¿Cómo llegaremos allí arriba? ¿Lo probaste, Fráncico, esto, o no estás tomando el pelo? ¡Ah! ¡Oh, parece que se puede! ¡Ahí voy, de vuelta! ¡Ah! ¡Eh, lo logré! ¡Ahí está! ¿Tú qué? Llegamos hasta a mí, así mostramos más fanart. ¡No, no! Te puedo creer. Ah, aparece y te voy, trajiste mala suerte, cuadrado. Mmm, lo pasaré yo. Mira, soy experto en hobbies. ¡El más Bobby! ¡Experto en hobbies! ¡Acá estoy yo! ¡Y acá hay más fanarts! ¡Para que voten! Recuerden que votan comentando con el número de fanart que más les guste. A ver, ¿qué? ¡No! ¡No! ¡Está la Mommy Longleg! ¡No te lo puedo creer este juego increíble! ¡Ay! ¡Esto me da mucho vértigo! ¡Mommy, espérame! ¡Oh! Mira, ahí te hizo bien la cara. ¡Ahí te hizo más parecido a la realidad! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, acá puedo prestar! ¡Ey! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la cara que te hizo! ¡Ahora sí hizo vos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Yo soy mucho más bonito! ¡Según vos! ¡A ver! ¡Quito! ¡No! ¡Me hizo las manitos del player! ¡Oh! ¡Está mortal hecho esto! ¡Qué grande, Francisco! ¡Ay! ¡Allá está Bonsovani! Ya verá la persona que obtenga el dibujo ganador si ganara algo, pero se enterara en el video en que hagamos el conteo de los votos. ¡Ahí está la Mommy! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay! ¿Qué estoy yo con el impacto? A ver, ¿lo puedo tirar? ¡Se lo tiré a la bosta! ¡A vos también por Gil! ¡A vos también por Gil! ¡Ay! ¡Pero nos tiraste a nosotros también! ¡Valió la pena! ¡Hola, Mommy! Ya está saludándola, Mommy. ¡Hola! A ver. ¡Uh! Esto temblará. Voy a decir que se mueve. ¡Uh! ¡Se mueve, amigo! ¡Oh! ¡Estás loco, Francisco! Recuerden que todos pueden hacer juegos de cuadradito y circuito en Roblox y nosotros lo vamos a jugar. ¡Y acá vamos a ver más dibujitos! Espero que todos voten en los comentarios. Y recuerda que si hiciste uno de los dibujitos, puedes invitar gente a que venga a votar comentando tu número de dibujito. ¡Mira todos los huigardos que hay acá! A ver, ¿te harán mal? A ver si caminás así. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Me la rebanco! ¡Manga en gile! ¿Y ese quién es? ¡Ay! ¡No! ¡Perroruga! ¡No! ¡Re bien hecho, amigo! ¿Qué se siente, cuadrado, jugar algo que está tan bien hecho? Siendo que vos estás tan mal hecho. ¡Eh! ¡Mira la cabeza, todo! ¡Ay! ¡Ahí están las flores! ¡No! ¡A ver! ¡Salta allá adentro! ¡Te da vida, cuadrado! ¡A ver! ¡Eh! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Para, Francisco, está de la nuca! ¡A ver, aquí! ¡A ver! ¡Vamos allá arriba! ¡Ah! ¡A ver, de acá arriba! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡No, amigo! Puse la momi! ¡La momi desmacrada y todo! ¡No, amigo! ¡Vos tenés que trabaje en alguna empresa de videojuegos! ¡Your house! ¿Esta es nuestra casa? ¡No sé! ¡Tengo miedo ya! ¡A ver! ¿Mi casa? ¡Ah! ¡Qué grande, Francisco! ¡Te la rehizo! ¡Ay! ¡Lleguemos a mi casa para mostrar los últimos dibujitos! Y en el futuro volveremos a jugar este juego. Seguro Francisco lo actualizara. ¡Oh! ¡Ya lo mando a trabajar! A ver, cinco tomadas. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay! Bueno, no tocaré las cosas. Terminaremos esto con un gran baño. ¡No, no, no! ¡Soy alérgico al agua! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Y aquí más dibujitos para votar! ¡Ah!